¡Cállate yo! ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué poco yo te encuentro? ¿Qué te lo no lo sabes? Hace tiempo te he querido, ahora no te quiero más Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Hace tiempo te he querido, ahora no te quiero más Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Hace tiempo te he querido, ahora no te quiero más Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Hace tiempo te he querido, ahora no te quiero más Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Por un día te he marchado, por favor no me lo amas La vida no es un juego Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Amor y sentimiento La vida es así Te quiero y no lo amas Te quiero y no lo amas Por un día te he querido, por favor no me lo amas Por un día te he querido, por favor no me lo amas Por un día te he querido, por favor no me lo amas Hace tiempo te he querido, ahora no te quiero más Por un día te he marchado, por favor no me lo amas Gracias por ver el video